En el caso del cursillo, que en la normalidad se hacía previo, ¿cómo lo encara ahora? Sí, sí, un poco la normalidad y el periodo del cursillo, que es la catequesis previa, que se da en algunos lugares una jornada, otras dos jornadas. Bueno, frente a esto de la cuarentena, directamente la misma celebración, al explicar los pasos, tomamos como catequesis, ¿sí? Porque también no podemos, por ahí, convocar a la gente multitudinaria, hacer reuniones juntos, explicar. Entonces, por este tiempo de la pandemia, bueno, por ahí hay cosas que se van modificando en lo que era lo normal, justamente, de la práctica de los sacramentos y de la Iglesia. Seguro. Y así también con los demás sacramentos. La misa, si ustedes por ahí participan, también ven que hay diferencia en distintas partes, como así también cuando uno va a atender especialmente al sacerdote o al enfermo, cuando va dando los sacramentos de la unción, también. Es un poco, no digo solo adaptarse a esta situación, sino también con las precauciones necesarias que, bueno, que se nos pide también a los sacerdotes. ¿Qué pasa con los casamientos? Los casamientos están permitidos hacerlos. No tuvo ninguno hasta ahora. No, no, no. Están permitidos hacerlos, también con todo el protocolo, con las 30 personas, etc. Pero, bueno, los que tenían fechas de casamiento ya fueron propusiendo todos para el año que viene. Pero, bueno, se pueden hacer casamientos en este tiempo, como lo digo, con los protocolos necesarios. Seguro. ¿Había mucha expectativa por parte de la gente que quería bautizar o, bueno, o que se quiere casar y tiene que reordenar las fechas, digamos, en el contacto que usted tuvo con estas personas? Sí, sí, digamos, yo creo que también había mucha expectativa en el pueblo fiel. Y en esto, no solo aquí en nuestra comunidad de San Carlos Centro, sino también comunidades vecinas, ciudades vecinas, de esto de poder volver. Bueno, gracias a Dios, gradualmente, como nos dice el comunicado del Obispo, vamos volviendo a la normalidad, pero con todos estos recabos. ¿Cuándo será la normalidad total? Nadie lo sabe, ¿sí? Las misas más multitudinales tampoco nos lo sabemos. Pero, bueno, yo creo que en esto hay que valorar no solo el poder participar, sino, bueno, yo un poco lo veía reflejado en la gente que venía a bautizar a sus hijos, los que vinieron ya a la misa presencial, es decir, esta necesidad y también ese ir, yo utilizaría la palabra emocionado, pero bueno, pero uno descubre ahí la necesidad de la gente, de ese encuentro presencial y personal también con el Señor. Muy seguro. Padre, para finalizar, ha habido un incremento, obviamente, de los bautismos, cuánto estuvo en este último tiempo, qué días se hacen y cómo tienen que hacer las personas que por ahí quieren bautizar a un niño. Sí, dirigirse a la Secretaría Parroquial, de martes a viernes, de 10 a 12 está la atención, y si no, llamando por teléfono, preguntar. Y, bueno, yo he colocado estos días por ahí, y también lo he dicho, que no tengo problema en hacer un bautismo un día de semana, porque también está la disponibilidad del sacerdote para con la comunidad. Entonces, bueno, he tenido bautismo sábado a la mañana, a la tarde, domingo a la tarde, viernes, bueno, un poco, ahora sí ya he puesto así fechas, y las fechas están fijadas en sábado por la mañana y a la tarde, y por ahí, bueno, si hay también alguna posibilidad, el domingo a la tarde también, porque hay que considerar que estoy haciendo también los bautismos en el pueblo de San Carlos Norte. Entonces, bueno, un poco, es cuestión de organizarnos con la gente, como les digo, no tengo problema en hacer un bautismo un día de semana, si la familia lo desea y lo puede, digamos, en este tiempo uno también adaptarse a la realidad por ahí de las familias.